A partir de los últimos días de julio, miles de feligreses comienzan su caminata hacia la Basílica de Los Ángeles para orarle a la Virgen, conocida en Costa Rica como la Negrita. La tradición dicta que los fieles deben caminar desde su casa hasta la provincia de Cartago donde se encuentra el templo. La encuesta del Instituto Tecnológico muestra que los romeros pueden tardarse en promedio de dos a diez horas en llegar a la Basílica, dependiendo del punto de partida. Sin embargo, algunos se demoran hasta una semana en completar su recorrido. El largo y cansado trayecto queda en segundo plano para los religiosos, quienes creen fielmente en que la Negrita escuchará sus plegarias. Según el estudio, el 52.7% de quienes participan en esta fiesta católica conocen a alguien cercano que recibió un milagro por la intercesión de la Virgen de Los Ángeles. Los principales motivos por los que hacen la romería precisamente es por algún favor concedido, por cumplir una promesa y por devoción. Otros lo hacen por tradición o incluso por acompañar a alguien. En cuanto a la presencia policial y oficiales de tránsito, el 88% considera bueno el servicio brindado. De hecho, durante el fin de semana anterior, las autoridades multaron a ocho conductores que manejaban a 40 kilómetros por encima del límite de velocidad permitido. Por otra parte, la masiva movilización hacia Cartago deja grandes cantidades de basura en las calles. Por esa razón, desde hace cinco años se realiza la Ecorromería, que se encarga de recolectar de manera adecuada los residuos. El año pasado se lograron reducir en un 95% las toneladas de basura generadas por la actividad.